A ver... ¿Qué hacemos? Llámalo. Ay, qué amor, era bueno. Hola Leo, mirá. Hola, ¿tú? ¿Le digo, Leo? ¿Qué es tú? Bueno, no pude estar, toqué tanto. Te mirabas usted con mi mamá cuando era chiquito y ahora que hacen esto, yo no puedo estar presente. Pero bueno, me alegro mucho que hayan participado los chicos ahí, que lo hayan pasado bien un ratito haciendo todo eso. Y nada, darte un beso grande y espero la próxima pueda estar presente. Un beso.